Consejo de Estado admite tutela contra Petro por afirmar que quienes le dicen fuera Petro son asesinos y rincos. Por Semagua. El pasado 26 de agosto llegó una denuncia a la Comisión de Acusación en contra del presidente Gustavo Petro por el presunto delito de incitación al odio, tras sus palabras contra quienes han gritado fuera Petro en diferentes escenarios del país. La acción la presentó la activista del Centro Democrático José Espiesco, quien argumentó que desde la Casa de Nariño hay una estigmatización en contra de quienes no respaldan las políticas de Petro. Además presentó una acción de tutela ante el Consejo de Estado para que se le pida al mandatario que se retracte en los próximos 15 días. Términos señalados por la ley al señalar como asesinos a quienes marchan contra las iniciativas de su gobierno, en contravía de la sentencia T-391 de 2007 de la Corte Constitucional y ASP-2685 del 2020 de la Corte Suprema de Justicia. A cuízo la activista, el presidente Petro no puede usar cualificativos en contra de los ciudadanos que se han expresado libremente en los diferentes escenarios del país, y le recordó que Colombia todavía es una democracia. Por esa razón se conoció que la magistrada del Consejo de Estado, Estela Janet Carvajal, admitió la tutela presentada y ordenó que en un tiempo, no mayor a dos días, la presidencia de la República responda a la acción interpuesta donde se exige la retractación de Gustavo Petro a actividades asesinos a quienes han marchado contra su gobierno. Infórmese a la parte demandada que en el término de dos días y por medio, Max Espérito puede rendir informes sobre los hechos y las pretensiones sujetos de la presentación, dice la magistrada. Fiesco celebró la decisión del Consejo de Estado y está a la espera de que la presidencia responde a las peticiones de la magistrada. La especial del gobierno Petro tiene a la ciudadanía en las calles. El paro camioneros por las vías del país muestra la indignación ante un gobierno inmolente. La defensa de Colombia es una causa nacional que se ha expresado en los estadios. Las marchas porque todos sentimos el alto costo de los alimentos, combustibles, la inseguridad y escasez de medicamentos, entre tantas cosas más. Marchamos para defender nuestro país. Nadie atraviesa claros en el portal de América rescataban vidas. No se bloquean abundancias. Se respeta el comercio, dijo Fiesco. En ese sentido, se anunció que la oposición está preparando para el 22 de septiembre una gran movilización ciudadana en contra de las políticas del gobierno Petro. Gracias por ver el video.